Para dejar de llorar, el dolor que tu dejaste dentro de mi corazón Para ir con otro amor, volándote de mi No me pude enamorar, no me pude enamorar No me pude enamorar, no me pude enamorar Para que me enamoré No me pude enamorar, no me pude enamorar No me pude enamorar, no me pude enamorar Para que me enamoré No me pude enamorar, no me pude enamorar 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 Para que me enamoré Ese pasivo, hey, hey, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Seguimos signos con más música. Eso, zapateo, zapateadito, zapateo, zapateadito. Y va, rompe zapato, pero es prohibido romper el piso, es porque cuesta. Triste, llorando, me deja sabiendo que te amo con gran pasión. Precio que tu cantita no hará ningún error en mi corazón. Como al sueño tú te vas al morir del sol. Solo hay tanto que vas de este dulce amor. Una de mi vida y el fin de saber que te llevas mi juventud. Puedes cubierto el sabor que te hace mejor en mi corazón. Como al sueño tú te vas al morir del sol. Sueña que quieras de este dulce amor. Y en esa pata, venga, triste, a ver. Rorte zapato, rorte zapato, rorte zapato, rorte zapato. ¡Vaya! Eso, eso sí, eso sí, eso sí. Tengo la vida y la madre mía. Para ti, para mí, para ti, para mí. ¡Eso! De esa cintura, de esa cadera. Triste, llorando, me deja sabiendo que te amo con la creación. Precio que tu cantita no haré ningún error en mi corazón. Con suerte, llorando, me deja sabiendo que te llevas mi juventud. Precio que tu cantita no haré ningún error en mi corazón. Sonido, llorando, me deja sabiendo que te llevas mi juventud. Más alegría, más alegría, más alegría. Rorte zapato, rorte zapato, rorte zapato. Esa patita y mira. Esa guantita, esa guantita. Tengo libre. Toda la noche quiero cantar, toda la noche quiero bailar. Esa chulita, pronto olvidar, que me baño sin compasión. Toda la noche quiero cantar, toda la noche quiero bailar. Esa chulita, pronto olvidar, que me baño sin compasión. ¡Salud! Y eso sea, sapateo, sapatadito, sapatadito, sapatadito. Tusi, 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 mira. Más alegría. ¡Suscríbete al canal! 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 Si ya no puedo más, ya no puedo más Quiero estar contigo, vivir contigo Márgale contigo, tener contigo una noche loca Ay, yo soy tu boca Ya quiero estar contigo, tener contigo Tener contigo, tener contigo una noche loca Márgale contigo, oh, oh, oh Márgale contigo, tener contigo, tener contigo Tener 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 contigo, tener contigo, tener contigo ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!